¿Qué es lo que vamos a recordar? Y también asimismo utilizamos React para toda la capa de frontend con su router y todo lo bonito, ¿no? Ese curso te lo recomiendo mucho si jamás has trabajado con React. El día de hoy voy a utilizar una herramienta que se llama Create React App, que en sus últimas versiones de hecho ya tiene soporte para TypeScript. Yo lo voy a estar utilizando el día de hoy como ECMAScript 2015, es decir, JavaScript al final de cuentas, ¿va? No voy a utilizar TypeScript, podríamos, pero la verdad ahorita no me quiero enfocar en TypeScript, quisiera más bien que aprendieras a cómo puedes sacarle jugo a Carbon, ¿va? Entonces, para arrancar con Create React App, básicamente tienes dos formas. Una es, lo instalas como una dependencia global con NPM, y la otra es, utilizas este paquete que se llama NPX, que recuerda, ese ya viene preinstalado cuando pones Node.js y NPM. Y este, básicamente, la diferencia contra instalarlo globalmente es que si lo instalas globalmente, las actualizaciones tienes que hacerlas, por así decirlo, manual, tienes que volver a reinstalarlo, ¿no? Con NPX no, NPX hace cuenta que se comunica en este momento con el repositorio apropiado y descarga la versión más reciente que tengamos para este paquete que se llama Create React App. ¿Cómo funciona este comando? Este comando, básicamente, es NPX, el nombre del paquete que quieres utilizar y sus parámetros. Entonces, pues vamos a arrancarle, ¿no? Vamos a ir a la acción. Voy a empezar a crear una aplicación de React. En este caso, te recomiendo que tengas un directorio en tu máquina, con los permisos apropiados para que tengas posibilidad de ejecutar comandos, ¿no? Entonces, recuerda, para hacer esto, vamos a limpiar aquí esta consolita. Vamos a decir lo siguiente, vas a decirle NPX y luego Create React App y luego el nombre de tu aplicación. En este caso, el ejemplo que vamos a ver el día de hoy es un Block Engine, un motor de Blocks, ¿no? Es decir, puedes publicar posts y puedes listarlos. Ese va a ser nuestro ejercicio del día de hoy. Y bueno, está hecho con React, así que se llama Carbon LDP-REACT-Block, ¿no? En este momento, entonces, estamos descargando todas las plantillas, el scaffolding, como quieras llamarle, que nos provee Create React App, que recuerda, es una utilería al final de cuentas. Es como tu CLI, puedes verlo un poquito como la CLI de Angular o como la CLI de Vue. Más o menos tiene ese mismo uso. Evidentemente, la CLI de Angular, por ejemplo, está muy potente. La CLI de Vue, por ejemplo, cuando haces empaquetado de bibliotecas, también está bastante genial. En el caso de Create React App, tiene un poquito menos de comandos, pero tiene los básicos. Tiene el Start, que sería para arrancar la aplicación. Tiene el Build, que sería para ponerlo en producción. Y por supuesto, tiene la parte para Testing, si no me equivoco, también puedes ejecutar aquí. Nosotros, el día de hoy, vamos a estar enfocándonos en utilizar la parte de Build y la parte de Start, que sería como un ng-serve, si lo relaciones contra Angular, ¿no? Es decir, es la cosa que te permite levantar un ambiente de desarrollo. Es eso más o menos. Ahora bien, en lo que termina la instalación, quisiera que viéramos lo que está poniendo esta cosa. Está instalando React. Aquí puedes ver, de hecho, en los paquetes que está descargando. Está instalando React DOM. Que recuerda que React DOM es el paquete que te permite que React renderice al web browser, al Document Object Model. Y estos React scripts son, como su nombre lo dice, scripts que son de utilería. Por ejemplo, ahí vienen las cosas para hacer el building, o sea, para hacer el production ready, digamos, este... ¿Cómo se llamaría esto? El bundle. El bundle para producción. ¿Va? Ahora, esta versión que estoy utilizando al momento de grabar este curso, nos vamos a dar cuenta que utiliza YARM. Si ves ahí, dice YARM add y tiene la versión 1.13. En general, YARM se comporta muy bien, a diferencia de NPM que es ligeramente más lento, YARM en general es más rápido. Ahora, también chécate que la cantidad de dependencias son bastantísimas, ¿no? Tiene por ahí 29.000 dependencias, esta cosa. Es un monstruo. Pero bueno, en general esto lo haces una vez. No es como que lo vayas a estar haciendo cada rato. Entonces, está bien, es soportable, digamos, es bastante soportable que tengas ahí. Eso. ¿Va? Ahora bien, en este blog que vamos a estar haciendo el día de hoy, vamos a estar utilizando Material Design. ¿Por qué? Pues para no hacer todo desde cero. O sea, podría mostrarte cómo hacer CSS, podría mostrarte cómo hacer estilos, pero realmente no es el propósito. Lo que quiero que veas es el poder de React junto con CARBON. ¿Va? Entonces, voy a estar utilizando Material Design para hacer todas estas cosas. En específico, estaré utilizando el CORE, Material Design Core y los íconos. Básicamente, con eso tenemos suficiente. ¿Va? ¡Va!